aquí me encuentro en en vicente guerrero más o menos como aquí frente al salón de guidal que que aquí tuve el gusto de llegar aquí con don rijo como está un rijo oiga platíqueme qué es lo que tienes aquí de ventaja yo te con miel de maguey yo te con con miel de maguey mire no más dulce blandito y jugoso y pues está en jugos y todo este hoy hay todos los días se encuentra por aquí sí señor todos los días este y de dónde corta el queote el maguey por eso pero de dónde lo agarras está lejos de aquí de jiménez el teo o bien es de jiménez usted es originario de jiménez de sábados es de abajo de arriba sábados de arriba y está aquí en lo que es vicente guerrero así que todos los días viene o los días nos invita a la gente para cuando anda por acá misión de guerrero los invito que le pasen a la rueda está muy dulce blandito y jugoso miren más nosotros ya ya este ya lo probamos está está muy bueno así que lo recomendamos para cuando andan por aquí en vicente guerrero en esta calle que se llama como dice que llama no sabemos verdad pero aquí la calle principal cerca de la clínica hasta la la salida a su chilo rango y no pues muchas gracias gracias dios los bendiga todos y aquí los esperamos